Bueno, a ver si sale algo decente, ya sabéis, esto es Rap2Gold Y obviamente pues es un live, así que no sé lo que saldrá, lo que salga lo tengo que subir Creo que es el tercero episodio, sí, es el tercero Y bueno, veis, me he puesto un puñadura, me he puesto cargador rápido, mira láser y el fantasma Así que bueno, vamos allá, me voy a tener que poner en vez de dureza manos ágiles Porque lo noto muy asqueroso cambiar de arma así, aunque no tengo secundaria, pues cambiar de arma pues Perfecto, es simplemente perfecto Es que, es que la gente que no lleva dureza, les sirve para hacer headshots Pero en cambio yo, no llevo dureza y me voy a la mierda Me han hecho dos headshots, me han matado dos veces, dos veces headshots, a ver Perfecto, te avanzas a mí, te avanzas a mí y me das en toda la cabeza It's normal Vámonos, coño Vamos a ver, vaya lagazo, me ha pegado Vaya lagazo Vaya lagazo Después de un cargador entero vaciado, aunque he fallado balas Pues he conseguido matar a uno No está mal Vamos a ver a este Headshot, vámonos No sé cuánto llevaré Bueno, en esta partida uno, ¿no? Pero en total, no me acuerdo ya No me acuerdo A ver si te pillo, no te pillo ya Ya verás que me va a acabar matando Con lo notas que soy Es que me has nacido aquí, tío Y vacío un cargador por persona Prácticamente imposible Prácticamente imposible Que me haga una doble Con esta arma Cómo no mejore Cuando, ahora cuando le pongo cañón largo Que desbloqueado hace un momento Pues así A ver si mejora Va, tío Es que siempre estamos con lo mismo Siempre estamos con lo mismo Yo metiendo rafas a todo el mundo Y no mato a nadie Y todo el rato Me tienen que matar de un tiro No hay hit markets Cuando se trata de gente que no soy yo Con la escopeta No hay hit market Deja de existir el hit market En este juego Buah, es que ya era la hostia Se ha comido la granada Y le empieza a disparar Y no lo llego a matar Y me cago en la puta De las aturdidoras Es que me cago en la puta Hostia puta Es que estoy cansado ya, tío De que no me pueda sacar Una puta partida en life Buena No buena O sea, decente Algo decente Que no se aburra Mira, otra aturdidora Perfecto Bueno, perfecto 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 Yo Que se noten Esas cuatro líneas Que llevo yo Que se noten A ver Vamos a ver El tío está detrás Tirado con las duales La Kramer delante Eso es un pro Es lo que voy a tener Que traer yo Para mi canal Para matar Me has pasado de ti, tío Porque me vas a matar Me vas a matar Encima Oh Una doble Doble Vámonos Vámonos Esto ya Es importante Esto Aunque no ha sido Ningún headshot Se den por culo, tío Se vais a tener que esperar Ahí todo el rato Se den por culo En serio lo digo, eh Vale No he podido fallar Más balas No he podido fallar Más balas Ahí Qué lío, tío Qué lío Me estoy haciendo Qué lío Me estoy haciendo No El puto mando Se me ha movido Porque eso Que tengo Medio roto El joystick Me había muerto Con mi cazador Sanguinario ¿Para qué quiero sanguinario? Si los sanguinarios Los quiero luego Vale Headshot Bueno Me he sacado una Racha Un poco larga No sé De 7 O por ahí Así que bueno Vámonos Headshot Yo lo que quiero es headshot Es que 20 headshots ¿Llevo 20? ¿En serio? ¡Gabrón! Te acampas en tu respawn Me la pela O sea, ya me la pela Me he sacado una racha Que al menos Digo yo que Os habrá distraído un poco Aunque no ha sido nada Del otro mundo Pero bueno No sé La clave con esta arma Es no apuntable ¡Hijoputa! Si estás a mi lado Cabrones tío Han chetados de conexión Y yo Siento quejarme todo el rato Pero es que Oh ¿He matado a los dos? No, no El primero me la han robado Digo Creo Vamos Creo que el primero Me la han robado No me hagáis mucho caso Quizá no Pero creo Se van para arriba ¡Buah! No, tío Ya empezamos como siempre Aunque Aunque llevo fantasma Hay gente Que sabe por dónde voy Aunque no me he parado de mover Cosa que no tendría que salir en el mapa Pero la gente sabe por dónde voy ¡Hijoputa! ¡Es que no, tío! ¡Es que! ¿Para qué juegas así? ¿Para qué juegas así? ¿Para qué? ¡Hostia, puta, tío! Para tocar los huevos Es para lo único que puedes jugar así Porque para divertirte Seguro que no es ¡Hala! No lo podía matar Y me venía otro por la espalda Tengo que ponerme manos ágiles Manos ágiles Y podré, pues Tirar granadar más rápido Que es lo que me interesa La verdad Al menos aturdir Aturdir un poco Yo que sé Vale Pues no sé si Creo que aún estaba vivo ¡Hostia, puta, tío! ¡Es que no! ¡Mira! ¡Maturde a medio kilómetro! ¡Y me mata de las balas contadas! Cuando yo tengo que disparar un cargador Y encima no lo mato ¡Ah, tío! ¡Hombre! Si estoy matando más con las granadas Y no mato Imagínate No puedo apuntar con esta arma, tío Se me va a la mierda Simplemente Ya podría haber sido un headshot, ¿no? A ver Vamos a ver si pillo a este ¡Guau, tío! ¡Pero por qué ¡Pero por qué no me muevo, tío! Es que No sé, tío No me gusta No me gusta esta arma No me gusta Y no me va bien Encima Encima estoy bastante manco Bueno, bastante Estoy muy manco ¡Hostia! ¿Van a seguir naciendo por aquí o qué? ¡Joder, macho! Es que Yo creo que no entiendo, tío Que esté ahí dentro, tío Me nazcan ahí En toda la puta cara Vale, headshot Vámonos Unos headshots Me he hecho tres headshots, creo No, tío Ya digo No Si al haga punto estoy muerto Al haga punto estoy muerto Y tendría que ser al contrario Pero bueno ¿Están arriba? No Vale, ¿y tú? Es que no, tío No O sea Encima Pero estamos perdiendo Estamos perdiendo Estamos perdiendo la partida, tío A ver esto Ah, la mina estaba ahí quieta Vale, vale O sea que la habían tirado justamente Se me voy a comer Yo no Es que no me lo creo Es que no es creíble No No me jodas No me jodas 28-21 Perdiendo, tío No es creíble No es creíble esto, tío Esperáis Ahí se ve lo máquina que eres Ahí se ve lo máquina que eres Es que me da asco Subir estas partidas, tío Al canal Me da mucho asco A ver Vamos a ver A menos que Que me he sacado 20 headshots Le voy a Vamos a ver Vamos a ver Le voy a poner Cañón largo Porque Seguramente Va a machacar Me voy a esperar O sea Ahora mismo le he puesto esto Pero depende Que me digáis en los comentarios Pues lo cambiaré O no lo cambiaré Vamos a ver Llevo 21 headshots Así que bueno Espero que al menos Os hayáis distraído Los 9 minutos que ha durado Que deis like Si os ha gustado Porque sinceramente No creo que os haya gustado Y nada Hasta el próximo episodio O hasta mañana Con un otro vídeo Y hasta mañana chavales Ya no sé ni lo que digo Me cago en Dios O hasta mañana chavales O hasta mañana chavales O hasta mañana chavales